Lucas capítulo 19 versículo 10 Queremos ver el mensaje La muerte de Cristo y sus logros imputados a nuestra cuenta O puestos colocados en nuestra cuenta Lucas 19 10 Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Amén La muerte de Cristo produjo grandes logros y beneficios para nuestras almas ¿Cuál fue el resultado del sacrificio de Jesús? En este tiempo solemne de Santa Cena Es necesario que meditemos en la única obra aceptable y aprobada por Dios La única hermanos Usted revisa en toda la Biblia Y va a encontrar Que solamente El sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios Ni el sacrificio de José El padre de Jesús El padre adoptivo Ni el sacrificio de María Ningún otro sacrificio Solamente el de Jesús Y eso es importante resaltarlo Porque recibimos grandes beneficios A través de la muerte de Jesucristo No por el esfuerzo de ningún hombre o mujer ¿Qué bendiciones o qué beneficios nos da El haber conocido a Cristo? ¿Cómo se conforta nuestra alma al recibir al Salvador? ¿Cómo se llena nuestro corazón al nosotros recibir a Cristo? Veamos amados hermanos Los hermosos logros dados por Cristo En su muerte Para ser colocados en nuestra cuenta Lo primero que quiero que veamos Es que el propósito De la muerte de Cristo Amados hermanos No era simplemente darnos salvación Era en primer lugar Dar gloria a nuestro Dios A través de la muerte de Cristo Cristo da gloria Y nosotros en Cristo damos gloria A nuestro Dios Mire como nos dice Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Versículo 3 al 6 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor nos predestinó Para adopción Como hijos para sí Mediante Jesucristo Conforme al beneplácito De su voluntad Observe allí como se habla De la gloria de Dios En Cristo En Cristo Versículo 6 Para la alabanza De la gloria De su gracia Que gratuitamente Ha impartido sobre nosotros En el amado La obra de Cristo La obra de Cristo El sacrificio de Cristo Es para la alabanza De la gloria De la gracia de Dios Versículo 12 A fin de que seamos A fin de que nosotros Que fuimos Los primeros en esperar en Cristo Seamos para alabanza De su gloria Versículo 14 Estoy en Efesios 1 14 Que nos es dado Como garantía De nuestra herencia Con miras De la redención De la posesión Adquirida de Dios Para alabanza De su gloria Dios revela Su gloria A través de Cristo Y los beneficios Que Cristo nos concede Son para alabanza De la gloria De Dios No es para nuestro beneficio Únicamente Como si la salvación Nuestra Fuera el centro De toda la obra De Dios No Nosotros no somos El centro Dios nos salva Para su gloria Para que nosotros Nos convirtamos En adoradores Que le adoremos A Él En espíritu Y en verdad Isaías 49 3 Dice Y me dijo Mi siervo eres O Israel Porque en ti Me gloriaré En ti Recibiré Gloria La fama Y el buen Nombre de Dios Se va a manifestar En Cristo Y a través De nuestra salvación Cuando un hombre Una mujer Un niño Un joven Es salvado Es perdonado Por la obra de Cristo Dios es glorificado Dios es exaltado Por eso Amado hermano Es que ningún Otro sacrificio Fue aceptable Delante de Dios Solamente uno Da gloria A su nombre Y es el sacrificio De Jesucristo Pero en segundo lugar Dios a través De la obra De Cristo Revelas También su majestad A los hombres Dios a través De Cristo Manifiesta Su propia gloria Dios Está revelando A Cristo A los hombres Para revelarse Segunda Corintios Capítulo 4 Versículo 4 Segunda Corintios Capítulo 4 Versículo 4 En los cuales El Dios De este mundo Ha cegado El entendimiento De los incrédulos Para que no vean El resplandor Del evangelio De la gloria De Cristo Que es la imagen De Dios Porque no nos Predicamos A nosotros mismos Sino a Cristo Jesús Como Señor Y a nosotros Como siervos Vuestros Por amor de Jesús Pues Dios Que dijo Que de las tinieblas Resplandeciera La luz Es el que Ha resplandecido En nuestros Corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Jesucristo En el rostro De Cristo La gloria De Dios Se revela En el rostro En la faz De nuestro Señor Jesucristo Cuando un hombre Mira a Cristo Amados hermanos Está mirando Al Padre Cuando un hombre Glorifica a Cristo Está glorificando Al Padre El Padre Ha venido A producir Gozo Y alegría Y deleite En nuestras almas Es correcto Tener gozo Y alegría Cuando un pecador Se arrepiente Es correcto Que un alma Se sienta Gozosa Porque ahora Dios Le ha revelado Su gloria Por medio De revelar A Cristo El Padre Revela A Cristo Cristo Revela Al Padre Y nosotros Somos Llenos De la gloria De nuestro Señor Eso es lo que El mundo No quiere Que el hombre Vea La gloria De Cristo Es lo que Dice Según De Corintios 4 4 Satanás Mantiene La mente Y el corazón De los hombres Cegados Cerrados Sellados Como cuando Una tubería Se tapa Y ya el agua No puede pasar Por ahí Está tapada Así el diablo Tapa La mente Y el corazón De los hombres Porque si Ve la gloria De Cristo Ven la gloria Del Padre Si reciben A Cristo Reciben La gloria Del Padre Amados hermanos El fin De la muerte De Cristo De la salvación En nuestros corazones Es la gloria Del Padre Es la alabanza Del Hijo Es la alabanza Que nos convirtamos En adoradores Que adoramos Al Padre A través Del Hijo En espíritu Y en verdad Llenos Llenos Del Espíritu Santo Llenos De poder Ese es el Propósito O el fin De la muerte De Cristo Pero cuál es Ese propósito Y fin De la muerte De Cristo En cuanto al Hombre Eso es en cuanto A Dios En cuanto al Hombre El fin De la gloria De Dios En nosotros Es producir Un gozo Y un deleite En Dios Hermanos Que no tiene Comparación Igual El fin De la gloria De Cristo Como dice Segundo Corintios 4 6 Es que nosotros Lleguemos O volvamos Al Padre Nos gocemos En el Padre Y haya un gozo Abundante Hay gozo En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Y hay gozo En el corazón De ese pecador Cuando sinceramente Se arrepiente Porque ahora Él contempla Al Padre A través De Cristo El fin De la gloria De Dios En nosotros Es que nosotros Nos deleitemos Y gocemos En Cristo Miren lo que dice Sofonías 3 17 Jehová Está en medio De ti Poderoso Él salvará Se gozará Sobre ti Con alegría Callará De amor Se regocijará Sobre ti Con cánticos Hermano Hay gozo En el Señor Y hay gozo En toda la tierra Hay gozo En el pecador Cuando es salvo Es ese gozo Lo que Dios Quiere producir En nuestros corazones Es ese gozo Lo que el Dios Produce En el corazón Cuando hallamos En a Cristo Y nos encontramos En Cristo El hombre No puede hallar Satisfacción Fuera de Dios John Owen Nos dice Cristo vino A manifestar La gloria De Dios Y producir Gozo Y alegría En nuestro corazón No está bien Cuando una persona Que es cristiana Simplemente Se está dando Golpe en el pecho Yo pecador Yo pecador Yo pecador No La obra de Cristo Vino a producir Gozo Y gozo Y deleite En tu alma Gozo en Dios Y deleite En Dios En tu alma Debe de estar Produciéndose Un gozo Que te haga Perseverar Y alabarle Y congregarte Y desear Más de Cristo Más Más de Cristo Quiero más De Él Pero en segundo lugar La muerte de Cristo Tuvo como fin Salvar a un pueblo De sus pecados Como nos dice Lucas 19 10 Y Él dijo Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido La muerte de Cristo Produce gozo En el corazón Gozo Y deleite En Dios Gozo Y paz En el Señor Pero también Salvación Restauración Del pecador Libertad Del pecado La práctica Del pecado Es evidente Cuando somos Esclavos Del pecado Y tú lo ves Claramente Porque el hombre Y la mujer Tienen tiempo Para todo Se pueden matar En un trabajo Llegar tardísimo Amanecer Pero si lo invitan A la iglesia No tengo tiempo No puedo Estoy ocupado Porque Es un esclavo Es un esclavo Es un pecado Esa es su condición Juan 8 34 Nos dice Jesús Le respondió De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado ¿Por qué ¿Por qué tú Te niegas A recibir La bendición Del Señor Y adorarle Junto con Su pueblo ¿Por qué Tú te niegas? ¿Por qué Te haces El cansado? ¿Por qué Te haces El desinteresado? Porque eres Un impío Y no temes A Dios Porque eres Una mujer Que no teme A Dios Temes Más Al hombre Que a Dios Me tengo Que acostar Temprano Porque mañana Hay que Trabajar Necesito La riqueza Del mundo Necio Cuando mueras ¿De quién Será Todo lo que Tienes? ¿Eres un Necio? ¿Eres un Impío? ¿Eres un Esclavo Del pecado? Cristo Vino A rescatar A los Esclavos Cristo Vino A salvar A los Esclavos Efesios 2 5 Aún Estando Nosotros Muertos En Pecados Dios Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracias Soy Salvos Dios Dios Nos Dio Vida Juntamente Con ¿Quién? Con Cristo Mientras Tú Desechas A Cristo Cristo Es el Único Camino A la Salvación Nunca Será Salvo Porque Desechas El Único Camino De la Salvación La Muerte De Cristo En Tercer Lugar Tuvo Como Fin Librar A un Pueblo De Este Presente Siglo Malo Hay Grandes Evidencias En El Apóstol Pablo Al El Describirlo En Gálatas 1 4 El Señor Jesucristo El Cedió A Sí Mismo Por Nuestros Pecados Para Librarnos Del Presente Siglo Malo Es Un Siglo De Maldad Un Siglo De Guerra Un Siglo De Muerte Un Siglo De Feminicidios Un Siglo De Asesinatos Un Siglo Donde Los Gobiernos Aprueban Los Abortos Y Más De 44 Millones De Niños Ya Han Muerto En El Año Pasado 2023 Legal Legal Este Siglo Y Esta Generación Es Perversa Malvada Es Una Generación Perversa Y Oiga Bien Esta Es Mi Generación Pero Yo Estoy Con Cristo Y Yo Voy A Condenar Esta Generación Como Lo Tuvo Que Hacer Noé Con La Suya Porque No Creyeron Al Evangelio Y Amaron Más Sus Deseos Y Pasiones Que A Dios Esta Es Una Generación Perversa Y Malvada Con Mucha Tecnología Y Carros Nuevecitos Si Muy Bien Y Muchos Títulos En Las Paredes Todos Para Encender Más El Infierno Eterno Que Les Espera A Cada Uno De Ellos Todo Para Eso Sin Embargo Cristo Nos Ha Librado De Este Presente Siglo De Maldad Todo El Que Ha Creído En Cristo Y Que Ha Vido La Ha Visto La Gloria De Cristo Y Que Ha Visto La Gloria Del Padre Y Se Goza En El Padre Y Se Deleita En El Hijo Este Ha Sido Librado De Este Presente Siglo De Maldad Ese 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 El Fin De La Muerte De Cristo De La Gloria De Dios En Nuestras Vidas Dios Revela Su Gloria Salvando Algunos No Todos Son Salvos Algunos Son Salvos A Los Que Él Eligió De Toda Esta Generación Mal Y Perversa No Merece La Salvación Pero En Su Bondad En Su Gracia Dios En Su Benevolencia Y Misericordia Determinó Salvar Algunos Despertándolo De Su Muerte Rescatándolos Y Llevándolos Al Reino De Su Amado Hijo En Cuarto Lugar La Muerte De Cristo La Gloria De Dios Tiene Como Fin Crear A Un Pueblo Celoso De Buenas Obras Dice Pablo En Primero Timoteo 2 14 Que Nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Quien Se dio A sí Mismo Por Nosotros Para Redimirnos De Toda Iniquidad Y Purificar Para Así Un Pueblo Propio Celoso De Buenas Obras ¿Por qué Estamos Aquí? Ah Porque Somos Bueno No Somos Pecadores Precisamente Porque Reconocemos Que Somos Pecadores Estamos Aquí El Que Es Bueno No Necesita Estar En La Iglesia Ya Es Bueno Según Él No Según Dios Yo Estoy Aquí Porque Necesito De La Gracia De Dios Del Amor Del Padre De La Comunión Con El Hijo Y De La Obra Y La Bendición Del Espíritu Santo Por Eso Que Yo Estoy Aquí Hermano Yo Puedo Estar Mi Casa Bebiendo Boom Fresco Descansando Mis Pies Cansados Que Me Duelen Pero No No Estoy En Mi Casa Estoy Aquí Adorando Junto Con El Plot De Dios Porque Cristo Me Rescató De Este Presente Siglo Malo Es Por Eso Para Que Para Que Sea Celoso Celoso De Buenas Obras Para Que Sea Fiel A Dios Las Obras En Las Que Debemos Ocuparnos Son El Fin De Nuestra Salvación En La Obra De Dar Gloria a Dios Dios Quiere Que Hagamos Buenas Obras Para Su Gloria Para Testimonio De Los Que No Creen Para Que Vean La Gloria De Dios A Través De Nosotros Hombres Y Mujeres Débiles Pecadores Dios Utiliza Medios Para Edificarnos Santificarnos Y Extender Su Reino Pero A Quien Usa Dios A Pecadores Como Nosotros Pecadores Salvados Pecadores Regenerados Todo Hombre Que Ha Sido Salvado Tiene Un Fin Y no Solamente La Eternidad Aquí También Glorificar El Nombre De Su Dios Exaltar El Nombre De Cristo Revelar Los Hombres La Glorio De Cristo Y La Glorio Del Padre La Glorio Del Espíritu Santo Mateo 5 16 Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Vean Vuestras Buenas Obras Y Glorifiquen Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Hermanos Que Privilegio Nos Da El Señor Jesucristo En El Sermón Del Monte Así Alumbre Vuestra Luz Wow Pero Mi Mamá Que Está Más Cansada Que Yo Con Más Problemas Que Yo Persevera Buscando A Dios Ese Es Un Testimonio Ese Es Un Buen Testimonio A Su Tiempo El Señor Usara Ese Testimonio Para Hablarle Esos Jóvenes Jóvenes Con Más Fuerza Que Muchos Ancianos Que Utilizan Su Fuerza Para Sí Mimo Enriquecerse Usan Su Fuerza Para Sus Propias Pasiones Y No Para La Gloria De Dios Amados Hermanos Así Alumbre Vuestra Luz Alumbre Vuestra Luz Para Que Vean Vuestras Buenas Obras Y Los Hombres De Este Mundo Impío Esta Mala Generación Glorifiquen A Dios No Por Ellos Mismos Sino Por El Pueblo De Dios Siempre Pienso Amados Hermanos Como En El Mismo Pueblo De Dios Después De Moisés Y Después De Josué Se Levantó Una Generación En El Pueblo De Dios Que No Conocía Dios Una Generación Completa Hijos Que Criaron Y No Conocían A Dios Estamos Hermanos Viviendo En Esos Tiempos Hoy En Día Pero En Segundo Lugar Los Logros De La Muerte De Cristo Para Su Pueblo Hay Cinco Cosas Que Mencionaré Solamente La Voy A Mencionar Un Gran Logro Y Beneficio Para Su Iglesia En Primer Lugar La Muerte De Cristo Por La Muerte De Cristo Un Pueblo Es Reconciliado Con Dios Romanos 5 1 Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo En Segundo Lugar Por La Muerte De Cristo Un Pueblo Es Perdonado Y Justificado Romanos 3 24 Siendo Justificados Gratuitamente Por Su Gracia Mediante La Redención Que Es En Cristo Jesús Otro Beneficio Logro De Cristo En Tercer Lugar Por La Muerte De Cristo Un Pueblo Es Limpiado Y Hecho Santo Hebreos 10 14 Porque Con Una Sola Ofrenda Hizo Perfectos Para Siempre A Los Santificados En Cuarto Lugar Por La Muerte De Cristo Un Pueblo Es Adoptado Como Hijos De Dios Galatas 4 4 Al 5 Pero Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Dios Envió A Su Hijo Nacido De Mujer Y Nacido Bajo La Ley Para Que Redimiese A Los Que Estaban Bajo La Ley A Fin De Que Recibiésemos La Adoption De Hijo Y En Quinto Lugar Por La Muerte De Cristo Un Pueblo Es Glorificado Y Recibe La Vida Eterna Hebreos 9 15 Así Que Por Eso Es Mediador De Un Nuevo Pacto Para Que Interviniendo Muerte Para La Remisión De La Transgresiones Que Había Bajo El Primer Pacto Los Llamados Reciban La Promesa De La Herencia Eterna Hermanos Los Logros De Cristo A Nuestro Favor Reconciliación Con Dios Perdonados Y Declarados Inocentes En El Tribunal De Dios Limpios Y Hechos Santos Adoptados Como Hijos De Dios Vida Eterna Y Gloria La Glorificación De Nuestras Almas Y Cuerpos Hermanos Que Hermoso Es Poder Venir A La Santa Cena Y Recordar Su Sacrificio Fue Para Gloria Del Padre Para Revelar Su Gloria Su Sacrificio Nos Ha Hecho Un Pueblo Santo Reconciliado Perdonados Con Vida Eterna Cuantos Logros Cuanta Dicha Esto Es Lo Que Debe Producir Gozo Que Aunque El Diablo Y Una Legión De Demonios Se Levanten Contra Un Solo Cristiano No Pueden Condenarlo La Sangre De Cristo Le Ha Salvado Y Le Ha Hecho Un Hijo De Dios Heredero Del Reino De Los Cielos Amados Tomemos El Pan Y El Vino Tomando Esto En Consideración Y Dando Gracias Inclinándonos Delante Del Señor Que Ha Dado Tantos Beneficios A Su Pueblo Pero También Quiero Concluir Diciéndole A mis Queridos Jóvenes Que Aún No Conocen A Cristo Y A Los Que Me Escuchan A Través De Los Diferentes Medios Mira El Sacrificio De Cristo Mira Esos Beneficios Mira Que Lo Que Es El Fin La Gloria De Dios No Es Digno De Alabanza No No Digno De Reconocer Que Es Merecedor De Alabanza Y Gloria Cristo Cristo No Hizo Nada Para Sí Mismo Cristo No Fue Un Egoísta Que Murió Por Los Buenos Cristo Murió Por Los Que No Podíamos Salvarnos Tal vez Algunos De Nosotros Demos Nuestra Vida Por Alguien Bueno Que Valga La Pena Cristo Dio Su Vida Por Aquellos Que No Valíamos La Pena Como Tú Te Ves A Ti Mismo Como Un Pecador Cristo Vino A Morir Por Ti Vino A Rescatarte Vino A Sacarte Del Hoyo Del Fango El Vino Por Ti Para Hacerte Un Hijo De Dios Cre En Él Recibele Separte De Los Hijos De Noé De Los Hijos De Abraham De Los Hijos De Sara De Los Hijos De Los Hombres Y Mujeres Piadosos Que Han Creído En El Señor Jesucristo Y Hoy Son Salvos Creen Cristo Entiende Que Solamente Por Él Recibimos La Gracia Y La Misericordia Del Perdón De Nuestros Pecados Creen Él Que El Señor Te Conceda Hoy Que La Luz Resplandezca En Tu Corazón Cristo Jesús Padre Bendice Tu Palabra Que Alegría Es Poder Tomar El Pan Y El Vino Haciendo Memoria De Nuestro Señor Y Aquellos Logros Que Para Tu Gloria Y El Gozo Eterno De Los Salvados Él Ha Logrado En La Cruz Del Calvario Que Dichoso El Hombre Que Dichosa La Mujer Que Dichoso Los Niños Y Los Jóvenes Que Viven Este Mundo Con La Esperanza De La Vida Eterna Viven Este Mundo No Como Esclavos Sino Como Libres Libertados Por Cristo Haz Dichoso Padre Aquellos Que Aún No Te Conocen Haz Dichoso Aquellos Que Aún Aún Son Tus Enemigos Sálvalos Ten Misericura De Ellos Por Cristo Te Lo Pedimos Amén